de la ciudad de la ciudad de el que está al frente del gobierno del estado en esta ausencia del gobernador no quiera recibir oficios de la fiscalía anticorrupción evidentemente nos obliga a pensar mal y recurriría al otro tema el de piensa mal y acertarás porque no reciben el documento porque si realmente pues vaya este oficio que se expidió por parte de la gubernatura del estado en donde notifica que el gobernador salía de vacaciones y que al frente iba a estar el secretario de gobierno si es real si no hay nada que ocultar si está ahí si es oficial pues desde luego tiene que ser público porque todos los ejercicios de los gobiernos son públicos y un oficio que está solicitando en este caso ahora la fiscalía anticorrupción pues por qué no dárselo por qué negarse por qué obligar a que se preste a la suspicacia ya hay una denuncia pública por parte del abogado enrique paredes en donde él al menos asegura comenta que es muy posible que probablemente la firma de ese documento no es la firma real del gobernador guau temo blanco la única forma de desmentirlo es que ese ese documento circule por todos lados por los medios de comunicación desde el portal de internet del gobierno del estado y desde luego entregárselo al fiscal para que como dicen ellos ya no los esté molestando casi mencionan en su en su comunicado ya no los esté persiguiendo políticamente simplemente simplemente lo único que tienen que hacer es entregar un documento que debe de ser público insisto yo porque la ley así lo determina y público de gran relevancia porque lo que está otorgando ese documento es el poder de que otra persona por la que no se votó pero que es un funcionario público esté al frente del gobierno del estado en las decisiones que nos repercuten a favor o en contra de todos los que aquí habitamos basta de boletines de prensa entreguen el documento cállenos la boca a la gente que criticamos de pronto al gobierno principalmente por este nuevo viaje del gobernador a Brasil y cállenos la boca simplemente diciendo señores el gobernador cumplió con los requisitos de ley porque además tiene derecho y tiene la posibilidad de irse de vacaciones entonces señor secretario de gobierno no pues casi gobernador en funciones en este momento díganos aquí está el documento y mire seguramente que todos nos iremos a celebrar estas fiestas de año nuevo con la tranquilidad de que nuestro gobierno está actuando de manera legal que no hay nada que ocultar y que no hay nada que preste a las suspicacias para que se piense que desde el gobierno se actúa mal empecemos bien el año o denos esa posibilidad de terminar bien este año callando la boca a la gente que piensa que actuaron de mala fe o que tuvieron desafortunadamente esta pues vaya falta de oficio político falta de oficio legal para determinar que usted es el encargado en este momento del gobierno del estado y que el gobernador puede estar tranquilo en Brasil pasando unas ricas y agradables vacaciones Deodoro mi comentario